El tráfico ilegal de fauna es un grave problema que afecta a la conservación de la naturaleza en todo el mundo. En África, el comercio ilegal de marfil y otros derivados está amenazando a elefantes y rinocerontes. El comercio absurdo e innecesario de animales ocupa el segundo lugar en la pérdida de biodiversidad en el mundo luego de la destrucción del hábitat. El comercio ilegal de fauna está entre nosotros, en ferias de aves, en internet, en comercios inescrupulosos. En Argentina, este problema afecta a monos, aves y ciervos. En los monos, para obtener una cría, es necesario matar a la madre. De cada 10 animales extraídos de la naturaleza, solo uno sobrevive. Sí, escuchaste bien, solo uno sobrevive. En Fundación Temayken ya recibimos más de 7.000 animales víctimas del tráfico ilegal de fauna que fueron decomisados por organismos oficiales. Los cuidamos y tratamos en nuestro centro de rehabilitación para luego liberarlos en sus ambientes naturales cuando sus condiciones lo permiten. Quiero pedirles que nos ayuden. En Fundación Temayken necesitamos gente que sienta como nosotros, que quieran ser guardianes de la naturaleza para parar hoy con el tráfico ilegal de fauna. Es muy sencillo, solo necesitamos que te registres ahora. Y te enviaremos el acceso a la página de Guardianes de la Naturaleza. Vas a encontrar posteos para las redes, tweets, posters, infografías, videos y muchas herramientas para ponerte en acción. Solos no podemos lograrlo. Elegí parar ahora el tráfico ilegal de fauna silvestre. Necesitamos tu ayuda. Unite hoy como guardián de la naturaleza.